Orquesta Malvarrosa, 35 años, animando las mejores fiestas de España, patrocina esta actuación. ¡Gracias por ver el video! Ya han visto algunas de las imágenes de nuestro convidado Alberto Comesaña, que torna a la primera línea de la música nacional en shock. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Revista de Sociedad. Muchas gracias. ¿Vuelves para dejarnos a todos en shock? Eso es lo que intento. Un tema que he compuesto y que al final ha tornado hacia una denuncia contra el abuso de los dispositivos móviles. De hecho, el video que se estaba viendo lo grabamos en plena Gran Vía, maquillado, que muchos pueden pensar que es Halloween, pero no es Halloween. Era eso, un poco criticando el zombie del móvil. Va por ahí la cosa, ¿no? No es por Halloween, pero va por ahí la cosa. Sí, lo que era el zombie del móvil, el que va todos los días andando y no vive más allá de su dispositivo, se choca con la gente. Y ya no andando, sino en cualquier sitio. Los que van a los conciertos y se ponen a grabar un concierto, cuando dices disfruta del momento del concierto, no, déjate del móvil y del recordatorio del móvil. En una mesa, como si nos sacamos los móviles y nos ponemos aquí ahora cada uno. En un cine, que ves que el de la radio empieza a contestar un WhatsApp y dice... Con lo molesta que es la pantalla blanca. Efectivamente, yo creo que es en todo. Luego vas en el metro, en el autobús, todo el mundo conectado al móvil. Está muy bien tener un móvil, está muy bien la tecnología que te aporta, las aplicaciones, pero yo creo que ya hemos sobrepasado el punto, ese extremo de que olvidarnos de que existe una vida real y nos estamos metiendo, estamos muy cerca de los que están lejos y muy lejos de los que están cerca. No has dejado de trabajar, Alberto, desde Amistades Peligrosas y mucho antes incluso. Y antes, 35 años, Semenap en los 80, Amistades Peligrosas en los 90 y luego ya, pues, ante la crisis de las discográficas y la aparición de Internet, de Operación Triunfo, cambió mucho el panorama y yo me especialicé en espectáculos dedicados a los 80, 90 y haciendo un primer espectáculo que se llamaba Pop Tour y ahora otro que se llama Ladadero del Pop Español, donde no solo canto mis canciones, sino también canto canciones de Miguel Bosé, de Loquillo, de Gabinete Caligari. Otros artistas de la época, ¿no? Artistas que van bien con mi voz. Luego hay otros cantantes dentro del grupo que hacen ya otro tipo de cantantes. Alberto, ¿y ahora te apetecía volver a cantar algo tuyo compuesto por ti y no solo cantarlo, sino sacarlo a la palestra? Bueno, hacía 19 años que no contaba con una compañía detrás como Sonogram, alguien que apuesta por que los artistas de antes saquen temas nuevos, que es como un reto. También con Ladadero del Pop Español eran los veranos muy ocupados y los inviernos muy vacíos y necesitaba también algún revulsivo. Tampoco no soy muy de componer temas inéditos, pero sí tenía como las ganas de decir, bueno, voy a demostrar al mundo de que todavía estoy en forma y que puedo, si me propongo, puedo sacar un tema que es un hit. Este tema es un hit. Otra cosa es que lo consigamos mediáticamente, porque tal y como están los medios de comunicación, es muy complicado hacer llegar un tema inédito a que sea un hit, pero yo tengo en mi foro en todo lo que estoy tranquilo porque sé que este tema es un pedazo de hit. Además, está de rabiosa actualidad. El mensaje nos lo encontramos en cualquier sitio a donde miremos. A todos lados, el 95% de la gente que te encuentras por la calle está con el móvil. Podemos salir ahora mismo a la sala de espera y seguro que vemos a alguien que está con el móvil. A todos mismos también, porque lees un libro, lees el periódico, oyes música, estás al tanto de tu agenda, respondes los mails, te sitúas con el WhatsApp, con todo el mundo. Bueno, pues es un mal que creo que tenemos que empezar seriamente a darnos cuenta. Por ejemplo, los colegios ya empiezan a prohibirlo porque los adolescentes sí que abusan de esto. Nosotros, yo por ejemplo, mi relación con mi pareja, pues es verdad, o sea, ya llega un momento que ni una película vemos porque está conectado con el móvil y parece que hay otra cosa. Yo creo que sí. Habláis por WhatsApp estando uno al lado del otro. Eso nos pasaba a nosotros en el coche, que había una pareja dentro del grupo de la Hada de Oro que entre ellos, para disimular lo que estaban diciendo, se comunicaban por WhatsApp y estaba uno al lado del otro, que era muy gracioso. Alberto, en shock, ¿cuál es la hoja de ruta? Bueno, la hoja de ruta principalmente es, hay varias. Una que es situar a Alberto Comesaña como artista un poco en el panorama, decir que aquí estamos. De nuevo. De nuevo. Ha vuelto. Que nunca he estado fuera, pero sí con un tema inédito que sí me apetecía. En este aspecto. Efectivamente. Y luego, demostrarme a mí mismo que me apetece seguir en el show business. Y por otro lado, pues este mensaje, que es un poco paralelo, el mensaje del uso del móvil. Bueno, el vídeo merece la pena verlo entero y ver como el protagonista, al final de tanto andar contestando sus WhatsApp, se acaba pegando, aquí se ve, acaba pegándose un leñazo con el móvil, que es el mensaje que la DGT ya nos ha compartido y que está ilusionada porque empiezan a haber mensajes ya en esta línea donde concienciamos o intentamos concienciar a la gente de que el uso del móvil, por lo menos al volante, debía estar completamente prohibido. De hecho lo está, pero claro, a veces hacemos caso omiso. Yo creo que los artistas de primera línea que tenéis una visibilidad, también tenéis esa responsabilidad, ¿no? De mandar de vez en cuando al menos algún mensaje de este tipo. A mí me gusta componer con mensaje, ya sea mensajes positivos o mensajes de... Pero siempre todas las canciones, cantar una canción porque sí, se me queda vacío. Entonces, este mensaje o esta lucha o este dolor que yo tengo con las relaciones que ves con el móvil, me viene muy bien porque me lo creo y soy capaz de transmitirlo o intentar transmitirlo bien. Es decir, el móvil ahora mismo es un problema grande que tenemos. Y yo te digo, al volante es un problemón. Y la vida social y la vida real de la gente empieza a ser un problema por la distancia que generan entre las personas. Además, es una causa de muchos accidentes de tráfico. Fundamentalmente es eso. Bien, y ahora... Y peatones también, que no os olvidemos. Gente que va por la calle distraída, cruzando un poco lo representábamos también, vas distraído cruzando el paseo de cebra y no te enteras de por dónde estás yendo. Y por supuesto, chocándote con gente que va igual que tú, que te vas chocando. Bien, Alberto, y cuando lanzado el videoclip, lanzado el single, ¿tenemos previsto algún otro single que va a acompañar esto? Me estás diciendo, calma, tranquilízate. Aquí, como el Cholo Simeone partido a partido, la apuesta de Sonogran es vamos a evolucionar este tema. Supongo que sí que habrá más, porque la verdad es que están muy contentos con el resultado de la canción. Y en principio vamos a hacer una presentación en Madrid, en una sala el 22 de noviembre. También vamos a ver cómo reacciona la gente, cómo la respuesta que hay. Y si eso va bien, pues abriremos Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Galicia, haremos cosas ya por ahí. Lo importante de entrar es estar satisfecho con el trabajo de uno mismo, sobre todo con la vuelta a la pantalla, ¿no? Con la vuelta a donde has estado siempre. Eso yo estoy encantado, yo te digo, porque en el foro intorno, el otro día hablé con el productor y dije, tú tranquilo que el trabajo está bien hecho. Es una muy buena canción, un muy buen mensaje, un muy buen vídeo. Y bueno, pues ahora vamos a pedalear y a ver hasta dónde llegamos. Eso ya, pero que está muy complicado el tema de la promoción en la música, ha cambiado de cuando yo empecé de los 80, ahora no tiene nada que ver. Parecen dos profesiones distintas. Ha aparecido internet, ha aparecido las redes sociales y ha desaparecido lo que era la promoción tradicional, de televisión, de radio. Bueno, pues hay que saber jugar con las nuevas armas, las redes sociales son importantísimas y a mí es como escribir con la mano izquierda. A veces me cuesta mucho el Instagram. ¿Escribes con la mano izquierda? No, pero que manejar las redes sociales es como si me dices, a partir de ahora tienes que empezar a escribir con la mano izquierda. ¿Tenemos redes sociales o plataformas donde podamos... Sí, Alberto Gómezana, programar en la EÑO es otro problema para esto de las redes sociales. En Facebook me pueden encontrar, en Instagram, en Twitter, pero que ya te digo que no es algo que, ahora porque estoy metido de lleno en esto, pero no soy particularmente de exponer ni pensamiento ni lo que me pase en mi familia en las redes sociales. Así que el que quiera saber más sobre tu trabajo, sobre tu música, lo puede encontrar en las redes sociales y no otra cosa. En Facebook y en Instagram perfectamente estamos al día ahora mismo de todo eso. Alberto Gómezana, la tornad para avisarnos en shock y lo ha conseguido en este gran single que al mes porta un mensaje muy importante que es importante, del que es importante concienciarse. Alberto Gómezana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Amigos de Revista de Sociedad, muchísimas gracias por estar con vosotros. Recuerden que pueden tornar a ver esta entrevista en Alberto Gómezana o cualquier otra sección de nuestro programa en las nuestras redes sociales, comenzando por Twitter, Red de Sociedad TV, Sociedad TV en Facebook o www.sociedadtv.com. Aún está la nuestra página web y pueden ver todos los programas emitidos fins al día de hoy, debidamente estructurados por sección. Gracias a todos por estar con vosotros. Alberto Gómezana es el tancamiento musical del programa de esta semana, que tengan buena entrada el mes de novembre. Y sobre todo, muchas gracias por estar con vosotros y les emplacemos a que la próxima semana tornen a estar con vosotros en Revista de Sociedad. Gracias.